¡Aplausos! Por todas partes ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Sí Si hasta parece que ya te conozco desde hace tiempo Sí Si hasta parece que ya he caminado contigo Y aunque no lo recuerdo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Si querés Un oasis de agua fresca y tierra fértil Un oasis que no puedo tocar Que he tenido en el miedo de mis sufrimientos ¿Cómo te puedo amar? ¿Cómo te puedo amar? Si Al ciego le duele la vista de la luz Si A mí me duele el amor Y este dolor Me o sea ¿Cómo te puedo amar? 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 Perdóname Amén.